Hemos olvidado lo que significa el paso del tiempo. Vivimos ajenos a él, casi lo ignoramos, centrados en qué sé yo. Y sin embargo, su abrazo lo impregna todo. La editorial Libros Walden pone encima de la mesa el trabajo de Chris Reynolds, con una colección de relatos de mediados de los 80, que el paso del tiempo se ha empeñado en difuminar. Algo no marcha bien. En las 22 historias que recoge el cómic, este era el lugar. Con su propuesta aparentemente ingenua, este autor británico nos introduce en su enigmático mundo, a través de cuentos extraídos de una realidad que juega con diferentes reglas. Una realidad muy parecida a la nuestra, donde las personas se enfrentan con el conflicto entre espacio e identidad. ¿Quién soy depende de dónde estoy? Da igual su extensión, una página o cien. Lo cotidiano claudica ante un discurso que transforma la dimensión temporal. Lugares y tramas se entremezclan hasta no quedar claro qué domina qué. La verdad no importa. Porque esta es una obra de sensaciones. Un microcosmos pilotado por un tipo con casco, llamado monitor, que nadie sabe de dónde ha salido. Cada lance se resuelve como una percusión en el entendimiento, que conduce a la alternativa de dejarse llevar. Chris Reynolds abruma por su capacidad para crear ambientes enigmáticos, de esos que alumbran preguntas que nadie podrá contestar. Los dibujos atesoran la energía del conflicto, un territorio en el que los personajes solo muestran asombro y soledad. El blanco y negro de la propuesta amplifica el impacto de lo absurdo. Texturas y sombras acotan objetos cotidianos otorgándoles un aura sobrenatural. Protagonistas silenciosos y hieráticos. Escenas hechas de contrapicados que acentúan la tensión, mientras edificios con recovecos inexplicables enredan las emociones sin aclarar. El lector sucumbe ante el misterio con la intención de entender, y concluye que solo es posible experimentar. La pura incertidumbre acelera el pulso, y por si fuera poco, esta edición esconde una cosa más. El prólogo del reconocido autor canadiense, Seth, revisa la aportación de Chris Reynolds, dando perspectiva y provocando. Si busca relatos innovadores que juegan con la percepción del lector, sin duda, este es su cómic. Una obra que necesita de sucesivas relecturas. Y en cada una, el relato se recompone entre sus ojos, para mostrar algo nuevo. Como para no leer este cómic. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!